Bueno, esta jornada responde a una campaña mundial de concientización sobre la diabetes y sus factores de riesgo. Vamos a estar hasta el mediodía hoy, después vamos a estar en el hospital Centro de Salud el día jueves y en el hospital La Avellaneda el día miércoles haciendo controles antropométricos de glucemia capilar con la mesa de alimentación saludable y con la actividad física. Esta campaña se instauró a iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes en el año 2006, la puso en la agenda la Organización Mundial de la Salud y responde al nacimiento de Frederick Banting, quien es el que logró aislar por primera vez en el año 1921, la insulina. Antes de este hito, que es realmente algo muy importante en la historia de la medicina, los niñitos que presentaban diabetes tipo 1 morían antes de los dos años de diagnosticada la enfermedad. Entonces, en este día, en el 14 de noviembre, a lo largo de todo el mundo, se realizan actividades para crear conciencia en la sociedad sobre esta enfermedad, cuáles son los principales factores de riesgo, cómo puede evitarse, prevenirse esta enfermedad y qué cuidado requiere.